hola qué tal amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy visitamos el patio del conejo en rosarito baja california déjenme decirles que es un maravilloso lugar que está lleno de conejos todo está como hecho de conejos aquí lo pueden ver y bueno el lugar me pareció maravilloso el concepto que manejan así como la decoración un lugar muy tranquilo agradable muy delicioso los productos y a precios muy económicos aquí les dejo unas imágenes de lo que pueden encontrar muy recomendado este lugar vayan y visítenlos no olvides dejar tu like compartir y comentar este vídeo y nos vemos en la siguiente excelente aventura bye